...los indígenas en la zona de Trinidad, en Chaparina más exactamente. Pero aquí se está instalando una vigilia justamente donde nos va a explicar el señor Lázaro Tacó para que nos explique ya si inicia una vigilia desde hoy, desde temprano, donde muchísima gente ha llegado para presenciar todo. Sí, queremos nosotros decirle al país que por la novena marcha se están aperturando ya las vigilias en cada uno de los capitales de departamento. Ha comenzado hace una semana en la ciudad de Cochabamba, en la parroquia de San Francisco. Próximamente lo hará La Paz. Ayer comenzó también en Trinidad. Hoy se lo está haciendo aquí en Santa Cruz. Mañana nos reportan que lo harán también el pueblo de Potosí más Chukisaca. Y esperemos que otras capitales del país se puedan ir sumando porque es una vigilia en respaldo a rechazo de la construcción de las carreteras del tramo 2 que ha determinado el encuentro de corredores y además de la abrogación de la ley 2.22 que es inconstitucional. ¿Qué se le dice a todos los hermanos indígenas que están en este momento? Se le pedimos a todos los compañeros, los hermanos de cada uno de los pueblos, mucha fuerza, mucha fortaleza. No hay que doblegar. Pedimos el apoyo en este sentido al pueblo boliviano, a Santa Cruz, que se está instalando la vigilia acá. El apoyo incondicional, como lo ha hecho con la octava marcha, para desvirtuar ciertos adjetivos que siempre el gobierno nacional quiere desacreditar que tenemos ayuda de la embajada internacional, de la derecha, los madreros, etc. Entonces queremos nosotros ser transparentes en este sentido para que el pueblo de Santa Cruz, el país, se suelarice con la novena marcha. La gente que quiera colaborar, que quiera dejar ayuda aquí también, ¿ustedes pueden recibirla aquí para los hermanos indígenas? Queremos manifestarle la organización que se ha hecho en la parte logística. Aquí está don Daniel García, que se va a hacer cargo aquí en la Plaza 24 de Septiembre. Luego tenemos la administración central, que va a ser en la Casa Grande de la CIDOT, para posteriormente mandar a la marcha, que más adelante se organizarán las regionales para que haya una total transparencia en este sentido.